hay uno que tiene que ser doble hay uno que tiene que ser doble ellos están dobles ellos están dobles empiezas una, dos, tres y lo söyle radas y la y Y ya era niño yo Ahí está vamos ahí está jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Uuuuy Buen a gusto de Dishotto ¡A tu! ¡A tu! Cuidado ¿Están olvidados? ¿Eso es? ¡Jugani! ¡No lo vamos a tocar! ¡Adiós me ha matado! ¡Adiós me ha matado! ¡Todo! ¡Wow! ¡Francense! ¡Francense! ¡Encerrando! ¡Encerrando! ¡Eso es la de los Jogias! Lo has hecho muy bien, ¿eh? ¡Pero espera! ¡Sí! ¡Esta está así! ¡Esta está así! ¡Después de James! ¡No! ¡Después de James! ¡Después de James! ¡Esta! ¡Esta está solo! ¡Está solo! ¡Ohhh! ¡Está solo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!